La verdad que tengo una sensación de corazón lleno por una responsabilidad que estoy asumiendo valga la redundancia con mucha responsabilidad, pero sin lugar a duda estos son uno de los momentos y de las oportunidades en la vida profesional que son más inspiradoras. Hay ciertos hechos en la vida profesional que te marcan y sin lugar a duda este es uno de ellos, haber sido parte del directorio ya por un año, más de un año, y ahora ser la presidenta del directorio Fundación Tiempo Nuevo para mí es realmente un momento muy, muy inspirador en mi carrera acá. ¿Qué viene de acá para adelante con el MIM? Es la continuidad del trabajo que se viene haciendo. El MIM ha venido cambiando y ha venido reestructurándose y ha venido promoviendo ciertas visiones de cómo integrarse en el medio en que está y su rol como museo. Yo creo que lo que viene muy fuerte es la continuidad del museo como un promotor de la transformación socioecológica. Es decir, el museo quiere relacionarse más aún con su medio y quiere ser un agente de transformación en los niños, en su medio, en lo social y en lo que nos demandan los desafíos del medio ambiente también.